Los Juegos Interuniversitarios 2017 se van a realizar el 10 y 11 de octubre. En este año le toca a la ciudad de Concepción de Uruguay recibirlos, dado que tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, que va a ser la anfitriona. Así que, bueno, esperamos que lleguen alrededor de 700 chicos representantes de todas las facultades. Las disciplinas se van a repartir en dos días. Las competencias, en un día de clasificación y en el otro día se van a realizar las semifinales y las finales. Gracias al apoyo que tenemos del municipio de Concepción de Uruguay, pudimos organizar diferentes centros deportivos y, bueno, vamos a esperar a todos los chicos esos dos días de actividades. A partir de este comienzo del segundo cuatrimestre van a estar disponibles todas las actividades en los diferentes centros deportivos en los cuales tiene convenio la universidad. Así que invitamos a todos los estudiantes que quieran participar y que quieran acoplarse a las actividades ya estipuladas para poder llegar a venir el 10 y el 11 de octubre a Concepción de Uruguay a representar a su facultad.